Se dice que lo que tú ganas al mes viene siendo el promedio de las cinco personas con las que tú te juntas o con las que tú has convivido el último año. Pero eso no sólo se aplica al dinero, sino también a cómo estás físicamente, mentalmente y emocionalmente. Hola soy Víctor Toscano, bienvenido a este video número 5 de esta serie que hemos compartido contigo y aquí te vamos a ayudar a cómo crear una red de apoyo social. Hola, soy Víctor Pérez. ¿Y qué es una red de apoyo social? ¿Vamos a empezar a hacer caridad para todo el mundo? Claro que no. Estamos hablando de poder contar con gente clave que va a ayudarte a ser positivo, que va a ayudarte a lograr tus metas, que va a compartir visiones, sueños, ideas contigo, ideales, que probablemente hasta puedas trabajar con ellos en conjunto para crear sinergia y crear logros que de veras impacten a la vida de otros. Una red de personas que te impulsen a lograr tus metas. ¿Cómo vas a ser para formar esta red de apoyo social para ti? El primer paso es que identifiques a las personas negativas en tu ambiente donde tú te desenvuelves. Puede ser ahí en tu trabajo, a lo mejor junto a ti se sienta una persona que siempre trae cara de amargado, siempre tiene una actitud negativa. Eso no pasa, ¿verdad, Víctor? Uy, no, nunca. Pero tú es importante que la identifiques y digas, bueno, esa persona tiene una actitud muy negativa y no voy a dejar que me contamine. Voy a poner un filtro mental para que a lo mejor la escucho, pero no dejar que sus palabras me lleguen a mí. Y de ahí esto se basa en el paso número dos, que es vas a tratar bien a todos. Identifica a los seres humanos. No necesariamente tienes que conocer a las personas para decirles hola o para asentar con la cabeza y sonreír. Tú puedes encontrar que si tú eres amable con todo el mundo, sonríes a todos y eres abierto, mucha gente va a venir a ti y vas a tener la facilidad de poder elegir a las personas positivas con las que quieres compartir tus sueños. Sí, tú puedes aprender de todos, pero vas a poner ese filtro y vas a fomentar tu red de apoyo de personas positivas. El tercer paso sería que tú busques, compartas y repitas historias de éxito. Puedes encontrar ahorita que en la hora de la información con el internet, puedes tener acceso a muchas personas y tú escuchar de ellas su historia personal. ¿En qué momento fracasaron? ¿Cómo vivían? ¿Qué hicieron para alcanzar el éxito y cómo viven ahora? Déjate inspirar por ellas. Alejate de los medios y del sensacionalismo y de todas esas notas rojas que solo traen malos sentimientos y negatividad en todo nuestro entorno. Especialmente si tú tienes la posibilidad de hablar de alguien, aun cuando esa persona no esté presente, trata de que sea algo de éxito, algo positivo. Muy bien, te recuerdo que este es el quinto video de una serie de cinco que hemos compartido contigo. Si los ves todos, del uno al cinco, vas a lograr mantener y mejorar tus niveles de energía, vas a lograr las metas que te propongas y vas a ser feliz en el proceso. Así que si no los has visto, ve al video número uno y empieza a verlos de nuevo. Si te ha gustado este video, regálanos un me gusta, déjanos tu comentario y compártelo con tus amigos. Yo soy Víctor Toscano, yo soy Víctor Pérez y la verdad es que unidos y trabajando en conjunto, logramos mejores resultados. Haz lo mismo. Ahí está, llegamos a tiempo y lo hicimos bien.